¿Qué son las ONGs de desarrollo que trabajamos en este sistema de cooperación? Yo creo que desarrollan un papel fundamental, sobre todo porque son organizaciones de la sociedad civil. Entonces, como sociedad civil, sobre todo hacer control de las políticas públicas de nuestros gobiernos. Yo creo que es uno de los papeles fundamentales. Y luego, en la diferencia con la cooperación bilateral, multilateral, yo creo que el valor añadido es también el control que realizamos también las organizaciones de desarrollo sobre los proyectos que se llevan a cabo. Al final, es verdad que tenemos un papel fiscalizador, al final somos las ejecutoras de esos proyectos. Hay que tener en cuenta que en el País Vasco, las ONGs de desarrollo manejamos el 80% del presupuesto de las políticas públicas de cooperación. Es un presupuesto muy alto y yo creo que ese es el valor añadido que tienen las ONGs y que le dan también al propio sistema de cooperación. Por un lado, no estar sujeta a intereses de gobiernos, a intereses que suelen estar sobre todo relacionados con intereses económicos y también geopolíticos. Y después, la cercanía con la sociedad civil a la que se acompaña con los proyectos de cooperación al desarrollo. Somos conocedoras, las ONGs vascas, de los contextos donde trabajamos, de las personas que acompañamos. Somos también conocedoras de esas diferencias de género que existen en el sistema patriarcal en el que vivimos. Y eso le da ese valor añadido a las ONGs de desarrollo. Las ONGs vascas se caracterizan, yo creo, por ser sobre todo organizaciones pequeñas. Se ha apostado no tanto por ONGs grandes, sino por organizaciones que vienen a ser al final la expresión de la solidaridad de la ciudadanía. Ya desde 1987 se vienen desarrollando diferentes iniciativas de solidaridad internacionalista que al final vienen a aglutinarse alrededor de las ONGs de desarrollo que conocemos hoy en el País Vasco. Yo creo que esa es una de las características fundamentales. Organizaciones pequeñas que no manejan presupuestos tampoco muy grandes y que hay una voluntad, una militancia muy importante de todas esas personas históricas además en la solidaridad internacional. Por mencionar algunas características que pueden ser diferentes al del resto de instituciones, yo mencionaría las capacidades que han generado también las propias políticas de cooperación y desarrollo de las instituciones vascas en las ONGs. Es decir, la seña de identidad de esta cooperación yo creo que sobre todo es el trabajo de empoderamiento de mujeres. Yo creo que es una de las señas de identidad de la cooperación vasca. Y después también el acompañamiento o fortalecimiento de procesos de la sociedad civil en los países donde trabajamos, sobre todo en América Latina. Es decir, superando lo que quizá podríamos llamar cooperación tradicional, que puede ser infraestructuras o necesidades básicas como la salud, la educación. Yo creo que se trasciende eso y el acompañamiento y fortalecimiento de la sociedad civil yo creo que es una de las señas de identidad. Defender los derechos humanos pero entendidos de una manera amplia. Y luego, además de eso, el trabajo en red. Yo creo que es una de las señas de identidad también. Se impulsa mucho desde las instituciones vascas y también las propias ONGs el trabajo en red. Incluso superando lo propiamente escrito en los proyectos que presentamos. Es decir, hay una voluntad política muy fuerte de las ONGs de trabajar en red, en diferentes redes. Yo creo que eso es un valor añadido, trabajar tanto aquí como allí en el sur. Yo creo que es un papel fundamental también el que cumple la coordinadora de ONGs. Yo creo que las políticas públicas no se hubiesen desarrollado como las conocemos hoy sin el papel de la coordinadora. La coordinadora se creó en 1988. En el 2018 cumple 30 años, al igual que las políticas públicas de cooperación de las instituciones vascas. Y cumple un papel fundamental sobre todo de incidencia. Incidir en esas políticas públicas, incidir también en las prioridades que van a abordar esas políticas públicas. Y luego sobre todo en todo lo que tiene que ver con la equidad de género, el empedramiento de mujeres, etc. Yo creo que el papel es fundamental. Y al final hay que entender que la lógica es de un equilibrio. Es decir, las políticas públicas de cooperación no hubiesen existido sin las ONGs. Y las ONGs tampoco existiríamos sin una apuesta institucional por esas políticas de cooperación. Una apuesta institucional además que está recogida en una ley, la Ley Vasca de Cooperación del 2007, que yo creo que es inédita también en el Estado español y que recoge la obligación de que las instituciones vascas destinen el 0,7% de sus presupuestos a las políticas públicas de cooperación. En cuanto a si tenemos o no todos los recursos necesarios para hacer una cooperación de calidad, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos por delante las ONGs de desarrollo. Yo creo que es necesario seguir generando instrumentos, pero sobre todo el compromiso de las instituciones vascas de cumplir con ese requisito, esa obligación de la Ley Vasca de Cooperación, de destinar el 0,7% de sus presupuestos a las políticas públicas de cooperación. Yo creo que esa es la clave. Conseguir una estabilidad presupuestaria para que los procesos que acompañamos no dependan de si hay fondos o no hay fondos. Hay que tener en cuenta que en 2012, aquí en Euskadi, empezamos a notar los impactos de la crisis económica, de la situación económica que se vivía en el Estado español y algunas políticas, algunas instituciones reducieron sus presupuestos, incluso casi hasta la desaparición de las propias políticas públicas de cooperación. Entonces, conseguir esa estabilidad yo creo que es fundamental para garantizar esos procesos de fortalecimiento de derechos humanos, empoderamiento de mujeres, e intentar nosotras, las ONGDs, también visibilizar con rostros. Es decir, ponerle rostro a la cooperación vasca. Es decir, no solo aparecer en los medios de comunicación pidiendo dinero o exigiendo a las instituciones que cumplan ese compromiso, sino ponerle rostro también a la cooperación. Porque son muchas personas en el mundo las que se han visto beneficiadas de estos proyectos. Y no solo en el mundo, sino también aquí en Euskadi, con los proyectos de educación para la transformación social, que aquí también se hace y hacemos mucha incidencia. Y luego los retos son muchos. Hemos mencionado los instrumentos y el presupuesto, pero luego también está cómo nos adaptamos al contexto en el siglo XXI, que no es el mismo que en 1988 cuando se crea la coordinadora. Yo creo que eso es también muy importante. Cómo respondemos, cómo nos acercamos a la ciudadanía, qué lenguaje utilizamos, qué uso hacemos también las redes sociales. Y en cuanto a la agenda internacional de desarrollo, cómo interiorizamos esa agenda a lo interno nuestro. Una agenda que se siente lejana para nosotras e imaginaros para la ciudadanía. Y dentro de esa agenda está, por poner un ejemplo, las alianzas público-privadas, que ponen en riesgo también la cooperación descentralizada y las políticas públicas de cooperación, que es la irrupción de empresas privadas en las políticas de cooperación al desarrollo. Y eso es un riesgo, porque el ámbito empresarial, su objetivo no es el desarrollo humano, sino la acumulación de capital, como todas y todos conocemos. Entonces eso es un riesgo para el desarrollo humano de muchísimas personas en este planeta. Yo no suprimiría la cantidad de ONG que hay. Yo creo que es una riqueza que tiene el propio movimiento. Es un movimiento muy diverso. Hay organizaciones grandes, organizaciones pequeñas, organizaciones religiosas, laicas. Yo creo que al final eso le da riqueza al movimiento en sí. Yo sí apostaría por un trabajo en red más importante y más allá de lo político, también en lo técnico. Es decir, organizaciones que trabajamos con las mismas organizaciones en Latinoamérica, por ejemplo, que podamos coordinar las acciones que desempeñamos. Yo me iría a una mayor coordinación, a un mayor trabajo en red, pero manteniendo esa diversidad de organizaciones, es que al final es un poco el espejo de lo que es también la sociedad vasca. Yo creo que es una riqueza.